Cuando hablamos de Renault, sin duda a lo largo de su historia, hablamos de innovación. Se caracteriza la marca francesa por ser pionera en descubrir nuevos caminos y nuevos segmentos. En la historia moderna, basta remitirnos a modelos como el Twingo, como la Scenic, como la Trafic, que se ha convertido en el genérico para nombrar a los furgones medianos. En este caso, estamos con la Renault Duster Oroch, una pick-up que nació en un segmento que no existía, ubicado entre las más chicas, que son pick-up derivadas de vehículos y las pick-up medianas que todos conocemos. En este caso, vamos a probar la Oroch 2 litros 4x4, un vehículo de tracción integral que tiene utilidades tanto para muchos profesionales que necesitan una pick-up 4x4 para el día a día, como también para muchas familias que encontraron en la pick-up un vehículo ideal, porque le permite hacer un uso diario y además estar en vacaciones en caminos, como nosotros, fuera de ruta. Nos propusimos recorrer más de 5.000 kilómetros, atravesar 10 provincias argentinas, distintos terrenos, distintas superficies, distintos grados de dificultad, para ver esta Duster Oroch 4x4 en todo su potencial. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Estuvimos recorriendo caminos zigzagueantes, asfalto, mucha dificultad en algunos casos, con una caja manual de seis marchas que acopla perfectamente y permite ir siempre en la tracción elegida. Respecto al sistema de tracción inteligente, tenemos el sistema que permanentemente es 4x2. También podemos poner automático, que cuando el vehículo detecta pérdida de adherencia, transmite hasta el 50% de la fuerza al otro eje o bloquear en 4x4, que es lo que hicimos en algunos casos, para tener siempre la tracción integral. Así que nos esperan muchos caminos, muchas provincias. Vamos a seguir compartiendo este test de larga duración con ustedes por la pantalla de Canal Rural y seguramente van a ver muchos de los caminos que ustedes recorren frecuentemente.